Es el LENCH, el método LENCH que tenemos aquí abajo, bueno vamos a borrar un poquito esto, el método LENCH que tienen aquí abajo, lo que hace, ¿qué hace el método LENCH? Devuelve la longitud, ¿sí? La longitud, y esa longitud es la que ustedes ven aquí. Acá dice 11, pero ese 11 ¿de dónde es? ¿De la variable nombre o de la variable apellido? ¿De dónde es ese 11? Díganme a ustedes, que ven mejor ahí, ¿de dónde es ese 11? ¿De a quién le pertenece la longitud esa? Según el código que tenemos aquí, ¿o de qué variable es? ¿De la variable nombre o apellido? La variable apellido, ¿por qué me doy cuenta? Porque acá dice apellido.LENCH, se está aplicando el LENCH sobre la variable apellido, el método se está aplicando sobre esa variable. Bien, por eso ese 11 pertenece a la longitud de esa variable, ¿sí? Bien, bien, perfecto, ¿se entendió? Entonces el toLower se aplica a variables string, el toOpera string y el LENCH también a string. No es que se aplica a una sola variable, pueden aplicarle, por ejemplo, yo quiero saber la longitud de la variable nombre. A vos te piden, ¿y cómo hago? Bueno, tenés la variable. Aquí abajo, si quieren, lo podemos hacer, yo digo, puedo guardar la longitud, por ejemplo, voy a guardar una variable entera, no sé, que se llame B, por ejemplo, y decir la variable nombre, punto, como es una variable string, por eso le pongo el punto, LENCH. Perfecto, y aquí estoy capturando la longitud de la variable nombre y lo guardo en B, y luego lo voy a mostrar. ¿Mostrar qué? A la variable B, porque ahí está guardado el resultado. Guardamos, control S, guardamos aquí y ejecutamos. Y fíjense que el segundo valor que aparezca seguro va a ser la longitud de la variable nombre, 19 me dice. Y si ustedes lo cuentan, cuenten, seguro van a obtener 19. No falla esto, así que no se preocupen, si los números que ven ahí son correctos. Bien. Como les dije anteriormente también, cuentan los espacios, cuentan si ponen símbolo, no sé, cualquier símbolo también lo va a contar, así que serían 3, 4 más. Si antes teníamos 19, 4 más serían 23, tendría que aparecer un 23 cuando lo corran. Si, los símbolos, los espacios en blanco se cuentan, 23, ¿vieron? También lo cuentan. No va a haber ningún problema, si, lo cuentan, cualquier cosa que ustedes pongan ahí se cuenta. Porque es un texto, es un mensaje de WhatsApp, hagan de cuenta. Si, un texto, así que no va a haber ningún problema. A ver, otra cosa más que les iba a hacer ver es que miren, en este caso cuando yo transformo a mayúscula, ¿dónde estoy guardando el resultado? ¿En qué variable estoy guardando el resultado de transformar a mayúscula? Ahora, díganme ustedes, ¿dónde estoy guardando? ¿En qué variable estamos guardando el resultado de tu uppercase? ¿En qué variable? ¿O cómo se llama la variable? Nombre may, ¿perfecto? Está bien, perfecto está. ¿Sí? Ahora, pero si yo les digo, chicos, yo quiero que la variable nombre, está bien, vale esto, pero yo quiero que me actualicen la variable nombre. O sea, miren, si yo mostraría la variable nombre, no sé, miren, si yo la muestro la variable nombre, vamos a decir de cuenta, aquí está en minúscula, acá está en mayúscula, y aquí yo les digo, chicos, muéstrenme cuánto vale la variable nombre. Y la variable nombre, si ustedes la muestran, fíjense cuánto vale. Primero vale así, luego minúscula, mayúscula, y luego mostramos el nombre. Fíjense que la variable sigue valiendo lo mismo. O sea, esta variable, nombre, por más que yo le aplique el to lower o el to upper, cuando la muestro, se dan cuenta que tiene el mismo valor del inicio. ¿Sí? Pero los resultados de convertir a minúscula están guardados en la variable, por ejemplo, nombre min, y luego de transformar a mayúscula en nombre my. Sí, están guardados en otras variables el resultado. Esto y esto están en otras variables. Va, no sería este, no, el de arriba. Esto, minúscula, mayúscula. Perfecto, están guardados el resultado en otras variables. Pero fíjense que la variable nombre sigue valiendo lo mismo a lo largo del programa. ¿Sigue valiendo lo mismo? ¿O no? Pero si qué tal si yo le digo, chicos, actualícenmela, o sea, a nombre, actualícenlo. Si lo transformaron a mayúscula, quiero que quede en mayúscula. Entonces yo digo, ah, perfecto, él quiere todo a mayúscula. Esta variable nombre tiene que estar en mayúscula, sí o sí. ¿Cómo hacemos para actualizarlo? A mayúscula. Para actualizar la variable nombre, ustedes no tendrían que guardar en una variable diferente. Tendrían que guardar sobre la misma variable. Significa que el resultado de tu uppercase, ¿dónde lo vamos a guardar ahora? Si lo queremos actualizar. Y bueno, guardarlo sobre la misma variable. Es como que lo estamos actualizando. Antes valía esto, pero ahora vale lo que trae tu uppercase. Lo mismo se podría hacer con el to lower, guardar sobre la misma variable nombre. Fíjense, yo estoy guardando sobre la misma variable. O sea, uso la variable y le guardo el valor, nada más. Y aquí, bueno, ya no sería nombre my porque no existe, directamente sería nombre. Nombre sort. Ahora fíjense cómo se va a mostrar esa variable. Antes tenía el mismo valor, ¿qué no? Ahora tendría que tener el valor en mayúscula. Directamente. Y ahí está. Fíjense, la variable nombre, cuando ustedes la muestran. Vale en mayúscula. ¿Sí? Es la variable nombre. Porque hemos actualizado el valor. Bien. Lo mismo, prueben si quieren en minúscula. Pongan lo mismo aquí nombre. Y se va a guardar la actualización sobre la misma variable. ¿Sí? Generalmente eso hacemos. Cuando ustedes ingresan un texto, por ejemplo, ingresan este texto. Nosotros lo que hacemos es actualizar ese texto por un valor que a mí me guste, que sea todo mayúscula directamente. ¿Sí? Y yo lo trabajo directamente más adelante con mayúscula. ¿Sí? Sin importar lo que me ingresaron ustedes, cómo lo ingresaron. ¿Sí? Entonces de esta forma ustedes ven que pueden actualizar la variable. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué también? ¿Qué más podemos hacer? Bien. Ahora, por ejemplo, acá yo dice, no sé, la longitud dice, apellido.lench. Bien. Apellido.lench. Eso ustedes lo están guardando en una variable A. Está bien. Y acá dice nombre.lench. Lo están guardando en una variable B. Está bien. Está perfecto. Pero, ¿qué tal si yo directamente, en vez de guardar en una variable, le quiero mostrar este resultado del lench en un cartelito, en un mensaje? Se puede. Ustedes tendrían que poner solamente un CISO. Y aquí ponen apellido.lench. Y entonces aquí se va a mostrar la longitud directamente en un cartelito. Sin guardar en una variable la longitud. Fíjense que en este ejemplo ahí tienen que estamos guardando en una variable A la longitud del apellido. Y aquí la estamos mostrando. Pero si hago esto así, un CISO.lench, y muestro directamente apellido.lench, se tendría que mostrar aquí la longitud del apellido también. Lo mismo. ¿Sí? Así que vamos a ver. Aquí tendría que aparecer lo mismo. Los dos tendrían que aparecer lo mismo cuando ejecutemos. Y ahí está. 11, ahí está. Se aparece lo mismo acá también. Y con esto también pueden hacer lo mismo. En vez de guardar en una variable, si ustedes lo quieren ver rápido en un System OpenLine, podrían hacer lo mismo. Pueden decir, ah, Cristian, créate un CISO. Y podemos ver este valor, este resultado. De lo que devuelve tu lowercase. Fíjense que lo estamos mostrando aquí. Si quieren pueden poner un cartelito aquí, ¿no? 1000, por ejemplo. Para que se den cuenta que ahí está. Lo corren. Y aquí está. Miren, min. Cristian, ¿cómo estás? ¿Vieron? Y aparece Cristian, ¿cómo estás? Y abajo aparece lo mismo. ¿Vieron? De las dos formas es lo mismo. ¿Sí? En sentido de los resultados. Pero la diferencia que tienen es que aquí ustedes guardan en una variable. Y esa variable la pueden seguir trabajando. Si ustedes usan esta forma así rápido, como lo hice, nombre.toolowercase, perfecto. Ven el resultado. ¿Pero por dónde? Por la consola nada más. Pero en ningún momento ese resultado ustedes lo almacenaron. Este resultado no está almacenado en ningún lado. ¿Sí? En cambio de este anterior, sí. El resultado de aquí se guardó en la variable. Pero el del System Open Line, si lo muestran así en un más seco, rápido, no se guarda en ninguna variable. Significa que aquí sirve para esta línea y nada más. O sea, muestran al toque el texto del nombre en minúscula. ¿Sí? Seguro van a mostrar ese Cris en minúscula. Lo muestran, perfecto. Pero no lo guardaron en ningún lado. O sea, significa que en esta línea no más va a servir. O sea, el resultado. En cambio la línea 9 es más copada porque ustedes el resultado, ese Cris, imagínense que fuera Cris, lo guardan en una variable. Y esa variable en futuras líneas la pueden utilizar como aquí, nombre mil. Y es más, la pueden modificar, la pueden hacer lo que quieran con esa variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se puede mostrar así mensajes rápidos directamente. ¿Sí? Pruébenlo, también le va a dar. Pero ahí está la diferencia. Que los mensajes que ponen y ponen el método se llama rápido. Ahí nada más en ese instante. Pero en el instante de tiempo 20, hagan de cuenta, ya no te sirve. Porque ahí no me va a mostrarte el resultado, pero no lo guardaste en ningún lado. Así que no está registrado en ningún lado. En cambio aquí está más bueno porque ustedes guardan el resultado en la variable A. Y esa variable A, cuando llegue el tiempo 20, recién lo muestran. Hagan de cuenta. ¿Sí? Entonces ahí está la pequeña diferencia. Pueden guardar en una variable. Y luego utilizar la variable. O pueden mostrar directamente en un System OpenLine. Si así lo necesitan. ¿Sí? Esos métodos no hay ningún problema. Porque todos los métodos, tu lower, tu upper, devuelven algo. Y tu length devuelven algo. Si eso no se olviden. Devuelve un string, devuelve un string, devuelve un entero. Si devuelven algo, pueden mostrarlo directamente en un System OpenLine. Y también lo pueden guardar en variable. Como lo hicimos en este video. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Ahora si fueran void, no lo van a poder hacer. ¿Bien? Bien. Con esto terminamos estos métodos. Tu lower, tu upper. El tu upper y el length. Algo más antes de terminar esta parte. Sí. De mostrarles estos métodos. Es que aquí yo estoy usando una variable string que vale este valor. ¿Sí? Pero ustedes podrían usar también, no sé, el scanner. ¿Sí? No es que siempre los valores van a estar así. Nombre y le asignas un valor vos. ¿Sí? Sino es que estaría más bueno que sea más dinámico. Por eso podemos usar el scanner. Que lo venían usando en los videos anteriores. Control espacio. Ahí tenemos el import del scanner. Vamos a usar un SC. Vamos a hacer, y le asigno. Vamos a poner un new scanner. Lo que ya saben. De los videos anteriores. Scanner. Y acá sería un system.in. Para que lea lo que ingrese por teclado. Bien, ahí está el scanner. Y yo digo, bueno, en vez de ingresar un nombre así manualmente. Como ustedes lo ven aquí. Estaría más bueno que ingrese por la consola. Por esta consola. Entonces, en vez de esto. Digo, ah, perfecto. Yo lo voy a leer por la consola. Para la consola uso el scanner. SC. Punto. Next. Linear. Next. Volvemos a escribir. Next. Next. Linear. Ahí está. Eligen. Fíjense que es un método también. De SC es un método nextLine. ¿Sí? Ahí lo ven los paréntesis. Es como si fuera un método. Como el toLower. Pero este es para el scanner. ¿Sí? Y más adelante ustedes van a ver que el scanner tiene métodos. Que la variable string tiene métodos. Que los objetos tienen métodos. ¿Sí? Y aquí lo están. Ahí se dan cuenta que el nextLine era un método. Ustedes lo venían poniendo así. Era un método antes. ¿Sí? Ahí está. NextLine permite leer un dato string por la consola. Y ese dato que vayamos a ingresar por aquí. Lo vamos a guardar en la variable nombre. Miren. Probemos esto. Para terminar. No es que siempre va un valor así. Por ejemplo, ballestero. No. Estaría bueno que ustedes a veces lo pidan por la consola. Vamos a ejecutar esto. Ejecutemos. Y aquí me tendría que pedir el nombre y guardarlo en la variable nombre. Sí. Es ejecutar. Ah, bien. Sí aparece, ¿no? Porque, miren. Aquí están pidiendo un valor y lo guardan en la variable nombre. Pero lo que no olvidamos es el cartelito. Que diga ingrese nombre. Porque si no. Y usamos print. Ingrese nombre. Dos puntos. Ahí está. Ahora sí va a aparecer. Porque si no. Va, sí aparece. Pero no se ve tan bonito. Así que vamos a ejecutar de vuelta. Ahí está. Bien, ingresa un nombre. No sé, voy a ingresar. José. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Entonces el texto que se ingresó en la variable nombre vale José. Se ingresan otro. O no sé, podemos ingresar otro. Debutamos. Ingresamos Christian. Y ahora fíjense que el string cambia. Sí, por tanto los resultados van a cambiar. Sí. Bueno, en este caso depende de qué variable, qué método esté usando esa variable, ¿no? Aquí sí podemos ver que el tool over está usando la variable nombre. Tuoper también. Así que aquí lo ven. Christian en minúscula. Christian en minúscula. Christian en mayúscula. Sí. Lo que ingresen. Los métodos ya lo reconocen. Así que no va a haber ningún problema. Sí, sería lo mismo para un escáner. Sí. O sea, vamos a poner Mauro. Aquí vamos a Mauro. Así. Mauro. Ahí está. Y aquí lo transforma en minúscula, mayúscula. Y le saca la longitud al final, creo que era. Y le saca que hay cinco caracteres. ¿Qué sería esto? Bien. De ahí pueden ver que es más dinámico. Así. Pueden trabajarlo como ustedes quieran. Así que eso faltó para este video. Bien. Terminamos esta parte. ну. primiscula. Música Música